Yo vengo aquí realmente con el corazón a decir la verdad de las cosas, porque estoy preocupado como padre por mi hija. Soy un padre afligido, nada más que quiere que se le haga justicia a su hija. El que habla es el actor Tony Bravo, a quien la mañana del domingo 1 de octubre una llamada telefónica le cambió la vida. Era su hija Antoinette para avisarle que su hermana Elizabeth acababa de ser detenida en Puebla, acusada de asesinar a Vicente Vargas tras una riña en su departamento. Pero a Tony la situación le resultaba confusa, no entendía que se trataba del enamorado cibernético de su hija, el mismo al que había conocido por Facebook tan solo unos meses atrás y con quien había iniciado un romance virtual. Yo recibo esa llamada, hola mijita, buen día, ¿cómo estás mamita? Oye papá, que Marieli no me gusta pronunciar esa palabra. Ah, ¿cómo, a qué? No, que Marieli, le digo, espérame, ¿a qué, a Mojito? Porque mi hija Marieli tiene un perrito que se llama Mojito. Pero dije, no, no, esa, no. Cuando me cayó el 20, ¿de quién se trataba? Porque yo ni por mi mente pasaba a esta persona jamás. Pues no te quiero decir qué fue lo que pasó. Yo creo que ya lo demás que me dijo mi hija, yo ya no escuché nada. Todavía no acabo de asimilar cómo pudo suceder esta tragedia, esta horrible pesadilla. Mi cerebro se bloqueó, quedé en estado de shock. Han pasado 45 días y si me preguntas cómo me siento, me siento como en el limbo, como flotando, como que todo lo que me rodea y a mi alrededor lo escuchara yo como con eco. La noticia fue tan devastadora que Tony entró en un estado de profunda depresión y evasión. Desde que yo recibí la noticia, Norma, pasé 15 días sin salir de mi casa, sin bañarme y sin cambiarme de ropa. O sea, yo sentí que no existía. Yo me sentía como un avestruz que quiere esconder la cabeza en la tierra para huir de la realidad que está viviendo. No fui a ver a mi hija esos días, no me quise mover a ningún lado. Habrá quien lo entienda y habrá quien no me lo entienda. Pero yo estaba, en lugar de ayudar yo iba a ir a estorbar. Yo iba a ser un bulto en ese momento. Porque yo no sabía, de esas veces que no sabes ni qué cosa ni para dónde jalar. Mi hija Antoinette tiene una gran fortaleza. Ella es la que ha estado al pendiente todo el tiempo de este asunto como una guerrera. Porque creo que ni yo lo hubiera hecho tan bien como lo está haciendo ella. Apoyando a su hermana incondicionalmente. Sin dormir, sin comer. Pero yo me sentí un inútil. Porque nunca hemos vivido una situación de estas. Hoy, el actor enfrenta la zozobra de saber que su hija pudiera haber sido contagiada de VIH por el hoy oxiso Vicente Vargas. Ya le llevaron a mi hija a un médico. Porque aparte de estar detenida, imagínate nada más el pensar que está contagiada de VIH. Le hicieron un primer estudio previo. Fue un médico. Salió negativo. Se lo hicieron creo que a los cinco días o a los seis días, algo así. Me acaba de informar el abogado, que ya llevó al médico, infectólogo, que tenía que hacerle una prueba a los 45 días. Salió negativa esta prueba. Le hicieron prueba de hepatitis, que también se puede contagiar por vía sexual. Salió negativa. O sea, vamos en la etapa de los 45 días y esta segunda prueba salió negativa. Viene una tercera prueba, creo, a los tres meses. Y creo que la otra prueba es a los seis meses. Y al año. Y al año. No sé si la estén ya medicando, porque parece ser que se puede encapsular este virus o esta cosa. No sé, no sé en realidad. Solo le pido a Dios que ella no esté infectada. Que esta pesadilla se termine. Pero más adelante, Tony Bravo relata pasajes de la pelea que llevó a su hija a ser encarcelada y corrige detalles de la peculiar relación que sostenía con Vicente Vargas.